No, no, imagínense, no sé, porque yo no sé, gracias a Dios no ha violado a nadie nunca. Dicen que tú intentaste manusear a la niña. Dicen que yo violé a una niña, no sé, que yo se la manuseé. Hablan ahí, sí, una querella. Dicen que te encontraron los vecinos por ahí que tú viste del lugar. Algo así, sí. Billy, y entonces... ¿No se te adviente que la violaste? No, que yo no he violado. Pero intentaste violarla, intentaste. No. Dicen que tú te robaste la bocina y que luego intentaste abusar de ella, entonces. Me dicen, sí, el caso. Y entonces, ¿qué tiene que decir al respecto? No, que no tengo que ver con nada de eso. Imagínense, yo no he hecho ningún tipo de esas inconveniencias que se me acuse. Entonces, ¿no crees que te están acusando de esto? ¿Por qué? No, oye, ella va a tener su problema, la tiba, porque ella, como ella es hermana mía, oye, pero ella no, ella le dice como que no a la mamá mía. ¿Pero tú puedes narrar? Ella, el cuero ese que me acusa, así, la tiba esa. Pero tú puedes narrar. Ella es hija de la mamá mía, ella, ella va a tener su inconveniencia. ¿Pero tú puedes narrar? ¿Qué es por lo que tú tienes al oso? ¿Tú puedes narrar? ¿No te ocurrió esa noche? No, es que, oye, fue ahí en la lotería que me agarraron en la central. La lotería. ¿La niña entonces es tu sobrina? No, es que, ¿cuál niña? Entonces tú dices que es mala tuya, ¿quién es mala tuya? Sí, ella, la tiba, la que ella me acusa, dice que yo es un violador, dice que yo le violé la hija. ¿Qué es la tiba? La tiba, no, es que yo una vieja, la mujer. O sea, entonces la niña es familia tuya, la que... Sí, es hija de ella. Dice ella, que ella tiene ninguna niña, ustedes no, eso es un caso que ella misma... Según ella quiere como quitarle dinero, mi mamá no le ha querido dar dinero. Ella se ha agarrado de eso, de agarrarme y acusarme a mí. Pero tú estabas en el lugar con la niña. No. ¿Y entonces qué coloqué por uno? Oh, que yo andaba para allá, para la central de la lotería, buscando el tío mío, y... Era el tipo, uno de los maridos de ella, fue y se me apareció con un bate, y que entrame a paro. Y que, ah, este el tipo que me violó la muchacha, él fue allá a mi casa a decir... Pero dicen que juntaste a robarte la bocina y que ahí le subiste a las niñas, que se quitaran los pasos. Sí, de una querella, algo así, que ellos me acusan, sí, de algo así. ¿De Inocente entonces vienes? ¿Eh? ¿De Inocente, según tú? Claro, yo no he hecho nada de eso, eh. ¿Cómo es el número tuyo completo? Eh, Jantedi Santiller. ¿Cómo? Jantedi Santiller. ¿De dónde tú eres? La Guardia, soy la Guardia. ¿De dónde eres? San Isidro, San Isidro, la Fuerza Aérea Dominicana. ¿Y por qué usted había entregado y sabía que te estaban buscando por esto? No, porque yo no he hecho el recurriente, oye. No, porque yo no he hecho el recurriente, oye.